¿Quién necesita saber dinámica cuando sabemos de geometría y trigonometría? Este es un problema donde vamos a realizar gráficas de movimiento, de velocidad contra tiempo y de posición contra tiempo. ¿Estás listo? Bienvenidas y bienvenidos familia FI a este nuevo video de Dinamica donde vamos a realizar un ejercicio del libro Viran Johnston de la novena edición. Antes de comenzar con el enunciado de este ejercicio, te comento que este video forma parte de mis listas de reproducción de Dinamica e Ingeniería donde encontrarás un montón de ejemplos y ejercicios para seguir estudiando. Y en la descripción puedes encontrar el link de mis listas de reproducción con los temas en orden. Ahora sí, vamos a leer el enunciado considerando que tenemos las unidades en sistema internacional. Es el ejercicio 11.61 que dice Una partícula se mueve en línea recta con la aceleración que se muestra en la figura. Si se sabe que la partícula inicia desde el origen con una velocidad inicial de menos 18 metros sobre segundo, este problema consta de dos incisos pero solamente vamos a realizar el inciso A que dice, construya las curvas de velocidad contra tiempo y de posición contra tiempo para un intervalo de 0 a 20 segundos. Y ya con esto amigos, estamos listos para comenzar. Tenemos que recordar algunos conceptos y claro, apoyarnos de nuestros antecedentes de geometría y trigonometría. Para eso vamos a utilizar estos triángulos, pero no se preocupen, ahorita vemos en dónde lo vamos a aplicar. El concepto que sí debemos tener claro en este momento es que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo y que la velocidad a su vez es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Dado que aquí tenemos tres gráficas donde una es de aceleración, velocidad y posición contra tiempo respectivamente, vamos a comenzar analizando nuestra gráfica de aceleración, donde aquí tenemos algunos valores donde se encuentran las discontinuidades de nuestra gráfica de aceleración. En estos valores ya tenemos tiempos conocidos, que es de 4, 10 y 20 segundos. Todo esto que tenemos aquí son datos proporcionados del problema y los valores de 3, 6 y menos 5 son los valores de aceleración que se presentan en nuestra gráfica. Aquí donde tenemos estas discontinuidades, lo que haremos será trazar líneas verticales que atraviesen nuestros dos diagramas que vamos a elaborar, dado que lo que queremos es un apoyo para poder tomarlo como referencia. Y estas líneas punteadas que acabamos de trazar nos van a ayudar muchísimo, así que les recomiendo que las utilicen. Ahora lo que vamos a hacer es considerar de nuestro concepto que tenemos aquí, solo concentrándonos en esta parte, que si la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, significa que ahora lo que vamos a hacer es pasar de la aceleración a la velocidad. Si en este caso esta expresión nos dice que necesitamos derivar la velocidad para encontrar la aceleración, significa que si ahora queremos encontrar la velocidad a partir de la aceleración, lo que tenemos que hacer en lugar de derivar para pasar de aquí hacia acá, lo que haremos será integrar. Y no es necesario hacer integrales, basta con recordar el concepto de integral que es el área bajo la curva, porque este valor de área bajo la curva lo vamos a obtener mediante el cálculo de figuras geométricas que vamos a obtener en nuestros diagramas. Y de aquí observamos que hay 1, 2 y 3 rectángulos, 3 figuras geométricas que al calcular las áreas vamos a encontrar los valores de velocidad justo donde hicimos el trazo de nuestras líneas punteadas. Así que si aquí tenemos un comportamiento constante que no varía para cada uno de estos intervalos para la aceleración, significa que al integrar este comportamiento constante pasará a ser un comportamiento lineal, o sea, de una ecuación de primer grado. Y si esto es así, nuestra ecuación de primer grado que representa una línea recta tendrá una pendiente. Y esta pendiente va a depender del tipo de área que estemos calculando. Por ejemplo, aquí este rectángulo y este están en la parte positiva de la aceleración. Por lo tanto, vamos a tener pendientes positivas en nuestras líneas rectas que vamos a trazar. Pero por otra parte, en este intervalo de 10 a 20 segundos tenemos un área negativa, porque estamos por debajo del eje horizontal que es el del tiempo. Esto es una aceleración negativa. Por lo tanto, la velocidad va a disminuir. Y si disminuye, significa que entonces vamos a tener una pendiente negativa. Así que en estos dos primeros intervalos, vamos a tener unas líneas rectas con pendiente positiva, porque la velocidad va a ir aumentando. Y un dato muy importante que se menciona en el enunciado, es que la velocidad inicial es de menos 18 metros sobre segundo. Por lo tanto, vamos a partir de aquí. Y a partir de este punto, vamos a trazar nuestra primer línea recta con pendiente positiva. ¿Y dónde vamos a ubicarla? Bueno, pues esto depende del valor que encontremos de esta área del primer rectángulo. Y para que se vea mejor, hicimos una pequeña segmentación. Así, si partimos de que estamos integrando de aquí para acá, lo que necesitamos es encontrar el área bajo la curva, que no es más que la multiplicación de base por altura para obtener el área de este rectángulo. La base son 4 unidades y la altura son 3. Por lo tanto, 4 por 3 es igual a 12. Este valor de 12 corresponde a las unidades de la velocidad que van a incrementar desde la velocidad inicial. Esto significa que si iniciamos en menos 18, vamos a tener que sumar 12 unidades en esta velocidad hasta llegar justo hasta donde tenemos el valor de 4 segundos. Significa que si a menos 18 le sumamos 12, vamos a llegar a un valor de menos 6. Así que vamos a ubicar esta coordenada de menos 6 y vamos a trazar una línea recta con pendiente positiva. Y ya tenemos esta primer sección para nuestra gráfica. Ahora, partiendo del valor de menos 6 que es justo aquí, vamos a tener que agregar nuevamente el valor de el área que calculemos de este rectángulo, donde también el comportamiento a partir de este punto será de una línea recta con pendiente positiva, porque esta área es positiva. Y si partimos de aquí, nuevamente vamos a calcular el área de este rectángulo, donde del 4 al 10 tenemos 6 unidades en la base, en lo que corresponde al eje del tiempo. Y si en la base tenemos 6 y en la altura tenemos 6, 6 por 6 es 36. Con esto ya sabemos que este valor de 36 es el que vamos a tener que sumar a partir del menos 6 que ya obtuvimos para la velocidad, para así llegar justo hasta donde hicimos el trazo de nuestra siguiente línea punteada. Y así, si tenemos menos 6 y sumamos 36, vamos a llegar al valor de 30 positivo, donde este comportamiento será lineal. Perfecto, ya casi acabamos con nuestra gráfica de velocidad. Pero aquí hay que considerar que esta aceleración que tenemos en el intervalo de 10 a 20 segundos tiene un valor negativo. Entonces está desacelerando el cuerpo que estamos analizando. Por lo tanto, si aquí tenemos un valor de menos 5, vamos a calcular un área negativa. Y no pasa nada, dado que de aquí hacia acá tenemos que integrar y esto produce que se incremente en un grado el orden de la ecuación de nuestras rectas, significa que ahora aquí el valor de la pendiente que tendremos será negativa. Y así significa que entonces del valor de 30 ya no vamos a subir, sino que vamos a bajar. Y la pregunta es ¿cuántas unidades? Y la respuesta es, pues la cantidad de unidades que obtengas del cálculo de esta área que será negativa. En este caso, la base son 10, porque vamos del 10 hasta el 20, mientras que la altura son menos 5. Con esto obtenemos un valor de menos 50. Por lo tanto, este valor de menos 50 es el que tendremos que añadir en nuestro comportamiento justo cuando lleguemos a 20 segundos. Y pasa que si estamos en 30 y restamos este valor que son menos 50, vamos a obtener un valor negativo que será de menos 20. Y con esto hemos concluido el trazo de nuestra gráfica de velocidad contra tiempo. Y como ves, no es tan complicado. Pero ahora sí viene lo sabroso, porque aquí vamos a involucrar un par de conceptos adicionales. Primero, hay que considerar que todos estos valores que acabamos de anotar son en unidades de metro sobre segundo. Dado que al hacer el cálculo de base por altura, tenemos una multiplicación de tiempo dado en segundos con una aceleración en metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, se simplifican los segundos y únicamente quedan metro sobre segundo, que son las unidades de la velocidad. Y de ahí que obtengamos estos valores. Y ahora vamos a realizar nuestro gráfico de posición contra tiempo. Pero aquí pasa algo más. Vamos a partir primero del concepto de que la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Esto significa que si supiéramos el comportamiento gráfico de posición, si nosotros derivamos, encontraríamos el de la velocidad. Pero como aquí lo que nos interesa es encontrar ahora el de posición, significa que de aquí para acá lo que haremos será integrar. Y al integrar, estamos incrementando en un grado el orden nuevamente, así como lo hicimos de aquí para acá. Y si ahora aquí tenemos líneas rectas que representan comportamientos lineales, acá en esta gráfica vamos a tener comportamientos de una ecuación de segundo grado. Y aquí la clave está en considerar que este comportamiento de una ecuación de segundo grado lo podemos representar como el comportamiento de una parábola. Y de este comportamiento parabólico, lo único que hay que determinar es si el gráfico se va a parecer a una parábola vertical que abra hacia arriba o hacia abajo. Pero esto va a depender justamente de nuestras áreas y también de la pendiente de las líneas rectas que tenemos. Y aparte, tenemos que hacer cálculo de áreas también. Pero este cálculo de áreas no será tan directo como en el caso anterior, porque en este momento no conocemos con exactitud el valor de las intersecciones para el eje horizontal de esta línea y de esta línea. Por lo tanto, lo que haremos será apoyarnos de triángulos semejantes para determinar dichos valores. Pero no hay nada que temer. Miren, ¿qué les parece si en este momento iniciamos con esta primera parte para calcular el área bajo la curva que tenemos en este pequeño intervalo, donde si aquí tenemos un comportamiento lineal con pendiente positiva, significa que acá tendremos un comportamiento de segundo orden, o sea, un comportamiento parabólico. Pero si esta pendiente es positiva, vamos a bosquejar el comportamiento de una parábola con signo positivo, que es una parábola vertical que abre hacia arriba. Pero con la particularidad de que dado que este pedacito que tenemos aquí es un área negativa, vamos a partir de un extremo de la parábola hasta decrecer llegando al punto de inflexión. Si en este momento todavía no lo comprendes, tal vez visualmente te sea mucho más sencillo. Pero primero vamos a determinar el área de aquí. Y para esto, y que sea más sencillo, podemos segmentar este pedacito en dos figuras geométricas, en un rectángulo y en un triángulo rectángulo. Y ya con esta segmentación podemos determinar el área bajo la curva, que será negativa. Primero calculemos el área del rectángulo. La base son los mismos 4 segundos, mientras que la altura aquí es de menos 6 para este rectángulo. 4 por menos 6 es igual a menos 24. Y ahora vamos con el área de este triángulo rectángulo. No se engañen, aquí tenemos un valor de menos 18, pero tenemos que partir desde el área que ya le quitamos por el rectángulo que está encima de este triángulo. Y si aquí estamos empezando en menos 6, de menos 6 hasta menos 18, tenemos un valor de menos 12. Por lo tanto, con este valor de menos 12, vamos a hacer el cálculo. Significa que para el área de un triángulo tenemos que hacer base por altura sobre 2. Nuevamente, la base son los 4 segundos, la altura son menos 12, y esto dividido entre 2. Con lo cual obtenemos un valor también de menos 24. Y ahora con estas áreas ya estamos listos para trazar el comportamiento en el primer intervalo de nuestro gráfico de posición contratiempo, donde, dado que estamos integrando, este comportamiento será parabólico. Y como esta pendiente es positiva, significa que vamos a considerar una parábola que abre hacia arriba, pero vamos a ubicarnos de su comportamiento de izquierda a derecha. Y si nosotros imaginamos este comportamiento parabólico de izquierda a derecha, vamos a hacer este trazo en este pequeño intervalo que va de aquí hacia acá. Esto que tenemos aquí es una parte muy chiquita de una parábola, pero es por la escala que tenemos. Y justo en este punto, vamos a considerar el área bajo la curva, que juntando estos dos valores, es de menos 48. Y tal vez con esto, ya puedan asimilar mejor este comportamiento parabólico. Ahora de aquí, vamos a considerar que este pedacito, este triángulo que tenemos aquí, también es negativo y por lo tanto también vamos a descender. Pero para eso necesitamos conocer justo donde se tiene la intersección en el eje del tiempo. Para eso, primero nos vamos a apoyar de triángulos semejantes con este bosquejo de aquí. Si ustedes observan, se puede generar un triángulo rectángulo desde donde tenemos el menos 6, así en esta parte, hasta la altura del 30. Y aquí podemos observar los dos valores que vamos a tener para la base y para la altura. La base de este triángulo rectángulo va desde 4 a 10 segundos. Por lo tanto, la base es de 6. Y ahora si vemos la altura de este triángulo que se forma, vamos desde el menos 6 hasta el 30. Por lo tanto, de aquí hasta acá, tenemos 36 a lo largo de la altura de este triángulo rectángulo. Y por otra parte, el valor que nos interesa conocer es el de la base que se forma con la intersección para el eje horizontal, que es el del tiempo. Para eso, aquí le estamos llamando a esta base X1. Pero sí tenemos el valor que corresponde a esta altura del triángulo interno, porque este valor va justo desde la intersección del eje horizontal hasta el valor de 30, que justamente son 30 unidades. Y si ya tenemos estos valores para ambos triángulos, podemos recordar cuál es la relación de los triángulos rectángulos con las funciones trigonométricas para así únicamente poner una división equivalente. En este caso, si nos interesa conocer el valor de la base que es X1, podemos hacer una división que será X1 entre 30, que es el lado de la altura correspondiente a este triángulo interno. Y esto por triángulos semejantes lo podemos igualar a la división de la base del triángulo grande, que son 6 unidades, entre la altura que son 36. Y así, tras hacer esta igualdad, podemos realizar un despeje pasando este 30 multiplicando y al realizar las operaciones obtenemos que X es igual a 5. Significa que esta base son las unidades correspondientes que hay de aquí hasta acá. Esto significa que si son 5 segundos en este intervalo, pero aquí llegamos al valor de 10, significa que aquí hay otro segundito más, porque tenemos 4 hasta 10, que son 6 en total. Entonces ya 5 más 1, ya tenemos los 6. Por lo tanto, aquí podemos considerar que se tiene aquí, aquí en este punto, el valor de 5 segundos. Y ahora con esta información ya podemos considerar cuál es el área de este triángulo pequeñito, porque aquí observamos que la base es 1, que va de 4 a 5 segundos, y la altura son menos 6. Y las operaciones para calcular el área de este triángulo chiquitito son 1, que es la base, por la altura, que son menos 6 dividido entre 2, lo cual nos da un valor de menos 3. Significa que este valor de menos 3 lo tenemos que agregar al menos 48. Y como es un comportamiento lineal con pendiente positiva, significa que en este pedacito también estamos considerando un comportamiento parabólico yendo de izquierda a derecha. Y justo en este punto donde tenemos la intersección, se va a realizar el cambio de pendiente, o es justo donde se va a encontrar el vértice de nuestra parábola, que está formada por esta línea recta. Entonces, estas unidades que encontramos que eran 3 unidades negativas, las vamos a agregar al menos 48 para llegar hasta menos 51. Y si hacemos este trazo parabólico, podemos considerar que ahora estaríamos también descendiendo un poquito más hasta llegar justo a este valor. Y ahora otra cosa que también les recomiendo es que cada vez que se encuentre una intersección con el eje horizontal, también hagan un trazo de unas líneas punteadas para que puedan ubicarse mejor. Y ahora que ya tenemos este valor de menos 51, ahora debido a que tenemos un área positiva, esta área la vamos a sumar. Por lo tanto, de aquí, de este punto del valor de menos 51, este es el vértice de nuestra parábola y ahora de aquí vamos a crecer. Y si aquí vamos a tener un comportamiento creciente, vamos a ver cuál es el valor que vamos a tener justo en esta altura de las líneas punteadas haciendo el cálculo del área de este triángulo, donde ya sabemos cuál es su base, que son 5 unidades y la altura son 30. Entonces, 5 por 30 entre 2. Y esto nos da como resultado un valor de 75. Significa que justo a esta altura vamos a considerar el valor de 75 positivo que agregaremos al menos 51. Y al hacer esta operación, 75 menos 51 es igual a 24 positivo. Y si estamos considerando un comportamiento parabólico a partir de este punto que ahora va a incrementar porque aquí tenemos un área positiva para esta pendiente positiva, vamos a tener este incremento con un comportamiento más o menos así parabólico y justo aquí vamos a tener esta diferencia que son los 24. Muy bien amigos, ya nos falta menos que al principio. Ahora vamos a considerar el comportamiento de esta pendiente negativa donde si esta pendiente es negativa al incrementar en un grado el orden por integrar pasando de velocidad a posición vamos a tener un comportamiento cuadrático de segundo orden pero con signo menos que corresponderá a una parábola que abre hacia abajo pero no pasa nada. Dado que aquí tenemos un área positiva significa que este valor de área va a corresponder todavía a un comportamiento creciente a pesar de que la parábola que vamos a trazar será negativa. Hagan de cuenta que este comportamiento creciente va a ser más o menos así. No quiere decir que este sea ahorita lo vamos a trazar con mucho más detalle pero es nada más para que se den una idea ya que ahora lo que vamos a hacer es calcular las áreas que tenemos aquí y acá pero nuevamente no sabemos cuál es el valor de la intersección a lo largo del eje horizontal así que vamos a tener que apoyarnos nuevamente de triángulos rectángulos donde ahora el triángulo rectángulo que nos va a ayudar es el que tenemos justo iniciando aquí partiendo para abajo llegando justo hasta donde tenemos este valor de menos 20. Aquí tenemos este triángulo rectángulo y de aquí lo que determinaremos es esta intersección con esta distancia que existirá de aquí hasta acá para determinar esta área y posteriormente esta área y así nos vamos a apoyar de este otro triángulo rectángulo con semejanza de triángulos para encontrar este valor de distancia que llamaremos x2 hay dos valores conocidos del triángulo rectángulo grande que es la base y la altura la base es la que tenemos justo desde este punto hasta acá donde si aquí tenemos el valor de 10 en unidades de tiempo acá llegamos hasta 20 entonces significa que la base es igual a 10 mientras que la altura también es relativamente sencilla porque es lo que existe desde este punto hasta acá que estos menos 20 más 30 nos dan en total 50 que es lo que tenemos en valor absoluto al sumar el valor de menos 20 y de 30 sale entonces quiere decir que esta altura es de 50 ahora vamos con este triángulo chiquito donde nos interesa conocer la base esta base es la que tenemos aquí mientras que la altura ya la conocemos porque de aquí justo desde el eje horizontal hasta arriba tenemos 30 unidades por lo tanto este es el valor que vamos a considerar de 30 y ahora ya con estos valores nuevamente podemos aplicar triángulos semejantes como en el caso anterior donde si queremos conocer este valor vamos a dividir este lado entre la altura que será x2 entre 30 que vamos a igualar con el triángulo rectángulo grande con la división de la base que son 10 entre 50 y así tranquilamente tras este planteamiento despejar y hacer las operaciones obtenemos que esta distancia x2 es igual a 6 y si ya sabemos la base de este triángulo rectángulo que son 6 unidades significa que la base del otro triángulo que tenemos acá va a ser de 4 porque recuerden que vamos desde 10 hasta 20 y lo marcamos para que se vea mejor aunque explícitamente lo que tendríamos que poner es el valor en tiempo en segundos donde aquí sería el valor de 16 pero lo que nos interesa en este momento y no va a afectar en nada nuestro resultado es únicamente la base con los intervalos que tenemos aquí para nuestros triángulos y ahora con esto ya podemos determinar el área tanto de este triángulo como de este donde aquí es base por altura sobre 2 aquí la base son 6 la altura es 30 y esto dividido entre 2 para obtener un área de 90 con las unidades correspondientes que van a ser de metros porque recuerden que estamos multiplicando segundos por metro sobre segundo y los segundos multiplicando y dividiendo se simplifican y así este valor de 90 es el que tenemos que agregar justo al comportamiento parabólico que será una parábola vertical hacia abajo por esta pendiente negativa pero que a pesar de eso en este intervalo vamos a incrementar porque esta área es positiva y aquí lo recomendable también es hacer un trazo de una línea punteada de manera vertical y ya con este trazo significa que aquí al pasar de la parte positiva a la negativa en este punto se va a encontrar justo el vértice de la parábola que vamos a trazar que abre hacia abajo pero vamos a partir del valor de 24 y como le vamos a sumar estas 90 unidades vamos a tener un valor al sumarlos de 114 por lo tanto este comportamiento para nuestra parábola que abre hacia abajo va a ser más o menos así y en este punto vamos a tener los 114 y ya estamos por finalizar solamente falta hacer el cálculo del área de este triángulo que esta área será negativa y por lo tanto a partir de este punto vamos a descender y así vamos a tener la multiplicación de base que son 4 por altura que son menos 20 y esto dividido entre 2 obteniendo así un valor de menos 40 significa que justo a los 20 segundos vamos a tener que restarle estas 40 unidades al 114 y 114 menos 40 es igual a 74 quiere decir que vamos a llegar al valor de 74 con este comportamiento de una ecuación de segundo grado que es un comportamiento parabólico y aquí vamos a tener un valor positivo de 74 y así familia fi después de un análisis exhaustivo tenemos nuestras gráficas de velocidad contra tiempo y de posición contra tiempo que más se puede pedir si ya sabemos geometría trigonometría cálculo álgebra etc somos unos masters en dinámica como buenos ingenieros sigue estudiando con todo el contenido de dinámica e ingeniería que tengo en mis listas de reproducción creadas para ti no olvides suscribirte y darle like al video yo soy Chava te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video